Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Luis Changui Cáceres, histórico dirigente del radicalismo, que en el plenario del sábado también fue uno de los oradores en ese encuentro de todos los sectores del radicalismo a nivel nacional, que ya le comentamos al principio del programa. Changui, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, bien. ¿Hablaste el sábado? Dice que, ¿cómo fue el tema? Que le dieron seis minutos y vos hablaste una hora casi. No, nada más que cincuenta minutos. Bueno, contame que... Los dinosaurios no fijamos los tiempos, ¿viste? Está bien, está bien que escuchen las nuevas generaciones también. Pero, contame, estamos a horas de este acuerdo de mayo, pero que se hace en julio, pero que el presidente está convocando a los gobernadores y a expresidentes. Muchos dijeron que no van. ¿Cómo ves vos esto que está pasando a nivel nacional? No, todo es una payasada. Ajá. Todo es una payasada. Y mirá, cuando un payaso entra en algún lugar, el lugar se transforma en un circo. Y estamos viviendo en el circo Sarrasani en este momento. Yo tengo una enorme preocupación por el futuro del país, no por mí, que ya estoy más cerca del arpa que de la guitarra, sino por mis nietos. Ni siquiera por mis hijos, que ya tienen colmillos y la pueden pelear. Es decir, veo muy oscuro realmente el panorama, no solo por el tema del oficialismo, que no da pie con bola, y miente, y miente permanentemente, para poder mantener por lo menos una parte de la adhesión de aquellos que los votaron. Y digo una parte porque de a poco se va despertando la gente. Acá todas las encuestas que se hacen en Argentina, no te digo que las tomes con pinzas, tirarlas directamente, porque van a tener los números que le va a pedir que ponga el que paga. Pero Gallup, por ejemplo, que es de afuera, en el mes de mayo, le dio un 36, que es una enormidad. Pero eso fue en el mes de mayo, cuando acá le daban 56, 20 puntos de diferencia. Es decir, sigue teniendo un nivel de adhesión a partir de aquellos que, como lo votaron en su momento, digamos, no se animan a autocalificarse de tontos porque votaron esto. Ahora, Changi, vos fiestes muy crítico en la... digamos, durante la campaña electoral de Milley. La pregunta es, ¿qué pasó después, a partir de que asumió? ¿Es para vos? ¿Se confirma lo que imaginabas o es diferente? No, no, se confirma plenamente lo que imaginaba. Te diría que es peor todavía de lo que imaginaba. Es decir, este muchacho no tiene idea, es decir, vive en la mentira. Suponte, en algún momento una de las tantas mentiras dijo, antes de emitir me corto el brazo. Bueno, se lo debe haber cortado 248 veces ya. Porque en los meses estos, en los tres primeros meses, el gobierno de este muchacho emitió más de los últimos seis meses que había emitido Massa y Alberto. Es decir, ese es el nivel de emisión. Aparte, él cuando plantea que bajó el déficit, que esto y que lo demás, y que ha equilibrado las cuentas, porque no paga. No paga lo que tiene que pagar. Es decir, no le paga a los importadores, a los exportadores. Es decir, no paga el tipo. No manda lo que tiene que mandar a las provincias, etcétera, etcétera. Entonces, así, bueno, equilibre a las cuentas, porque no está pagando. Y en el medio de esto, ¿cómo ves el papel de la oposición? Y especialmente de la Unión Cívica Radical. Desastre, desastre. ¿Por qué? ¿No tiene oposición o qué? Vamos por parte. Yo diría que antes del voto bronca que lo llevó a mi ley a la presidencia, antes de eso, está la enorme responsabilidad de los anteriores. Mi ley es producto de las frustraciones anteriores. Mi ley es producto de aquellos que prometieron cosas, no cumplieron, y la sociedad fue incrementando la bronca. Y la bronca se terminó expresando en un salto al vacío de un tipo que venía fuera de la política, de un outsider, que planteaba cosas que, bueno, que no la entendían, pero que significaba terminar con todos aquellos que le habían prometido antes cosas y le habían frustrado. Entonces, mi preocupación, una de las tantas preocupaciones, es que el muerto, cuando hablo del muerto, hablo de mi ley, hablo del muerto político, porque yo creo que la gente va a empezar a despertar, está empezando a despertar, y este va a ser un muerto político. Que espero que sea muerto político y que no termine como Mussolini, que es una imagen que cuando era pibe no me la puedo sacar de la cabeza, que terminó colgado con un cadáver que los que pasaban lo pateaban, lo escupían, etcétera, etcétera. Porque este muchacho está plantando violencia, violencia verbal todos los días, y la violencia verbal termina desembocando en violencia física. Entonces, esa es una de las preocupaciones que tengo. Y la otra preocupación que tengo, como ha despedazado la Constitución, yo creo que ni en la época de los golpes de Estado se ha pisoteado tanto la Constitución como la está pisoteando este muchacho en estos tiempos. Y podés hacer una enumeración de las cosas. A ver, yo como radical soy humanista, republicano, demócrata, pero republicano significa división de poderes. Y este tipo ha pasado por encima del artículo 29 de la Constitución Nacional, se ha apropiado del legislativo, con el voto favorable y el beneplácito de la mayoría del Congreso. Ahora, Changi, está bien, pero vos mirá los números, los senadores que tiene, los diputados que tiene, con una minoría ínfima. Por ejemplo, logró la aprobación de la ley base, el paquete fiscal... Y bueno, por eso te estoy señalando la responsabilidad de la oposición. ¿Vos no hubieses firmado la ley base? Cuando fuiste diputado, vos no le hubieses dado a los votos. Ni loco, ni loco. El tipo es antirepública, antidemocracia, porque es antipartido político. Y vos no podés tener democracia sin partidos políticos, que son los que representan las porciones de la ciudadanía. Y la democracia le va dando en función cuantitativa de lo que en algún momento cada uno de esos grupos saca, el lugar y el acomodamiento que tiene que tener. Es anti-Estado. Te lo dice en la cara. Soy un topo dentro del Estado para destruir el Estado. Entonces, que una parte de la oposición diga que hay que darle las herramientas, hay que darle los instrumentos, me parece de una torpeza total por parte de aquellos que lo dicen de la buena fe. Y me parece una hijaputez enorme de aquellos que lo plantean no de la buena fe. O sea, a ver... Está bien, pero ¿cómo planteas entonces? Porque el presidente dice, necesito las herramientas, por eso necesito esta ley, o estas leyes, o paquete de leyes. Siendo opositor, ¿cuál es el rol? ¿Oponerte sistemáticamente a lo que propongas? No, 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 no. Yo creo que está bien lo que hizo Lutó. Es decir, Lutó hizo una propuesta. No es simplemente el tema de que se opuso. Se opuso a lo que era un suicidio y hizo una propuesta. Y su... Fíjate vos, no hubiera salido el tema de los... de la delegación de poderes si no se hubieran ido a peinar en el momento de la votación los dos diputados nacionales de Santa Cruz. Ok, entonces ahora vos me das pie a otra pregunta. Porque la propuesta es de Lutó, no del radicalismo. No, no, no. A ver, vamos por partes. Porque los senadores radicales votaron a favor de la ley y el único que quedó solo es Lutó. Esto está dentro de la locura. El Comité Nacional, la mesa del Comité Nacional que Lutó preside, y ojo que yo no soy del grupo interno de Lutó, no pertenezco a Evolución, fijó una posición. La mesa de la Convención Nacional que es el máximo órgano partidario fijó una posición. Y la mayoría de los senadores y la mayoría de los diputados votaron otra cosa. Con el planteo este de que hay que darle las herramientas. Mirá, el tema es así. Lo que esta gente no entiende a partir de que explícitamente este muchacho ha actuado para terminar con la división de poderes, ha planteado que como topo que es dentro del Estado lo quiere el que era el Estado, ha planteado que hay que terminar con el tema de los partidos políticos, en todas esas incongruencias, porque él está armando un partido ahora. Sí. Es decir, en todo este tema lo que aparece con claridad es que si él tiene éxito, que es lo que quieren estos muchachos cuando le votan estas leyes, él ganará. Pero ¿qué significa para él ganar? Lograr los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de él? Terminar con la República, terminar con la democracia, terminar con todo, con todo aquello que han sido banderas tradicionales del radicalismo de otros partidos y de buena parte de la sociedad argentina. ¿Vos estás de acuerdo con el juicio político? Mirá, yo creo que las sociedades tienen los gobiernos que se merecen. Te insisto, algo que te decía al principio, más que cargarle las tintas al desesperado que lo votó, se la cargo a los políticos y a los partidos políticos que estuvieron antes en el gobierno. Bueno, pero ahí todos. Sí, sí, sí. Porque tiene que haber un mega culpa. Porque la verdad Argentina no tiene el antecedente de un economista que era desconocido que de repente en dos años se transforma en presidente. Yo te hago la autocrítica de mi propio partido que no ha estado en el gobierno. Es decir, ha sido partener durante uno de los últimos gobiernos pero nada más que partener. Pero mi partido hace 20 años que no me da la posibilidad de votar un candidato a presidente. O sea, vos tenés la responsabilidad directa de aquellos que estando en funciones no le solucionaron los problemas a la gente y permitieron que se vaya incorporando bronca y bronca y bronca que termina con la llegada del outsider este. Pero también la cuota de responsabilidad de aquel partido humanista, democrático, republicano que durante 20 años no ha dado un candidato a presidente y no ha levantado un programa desde ese candidato a presidente para salir de esta situación. Y yo que vengo señalando esto me hago cargo y me hago responsable. Ahora, ¿lo tiene el radicalismo ese candidato que vos decís? El radicalismo tiene varios candidatos. Le sobra historia, tiene programas y tiene varios candidatos. Lo que tiene que tener es la claridad y los cojones necesarios como para salir a competir y a darle una alternativa que nos pueda sacar de esta situación al conjunto de los argentinos. ¿Sirven los espacios de debate así como se planteó el sábado en Santa Fe? ¿Cómo lo ves vos? A pesar de que vos venís debatiendo dentro a nivel nacional, recorriendo con tu sector o espacio político interno. Yo creo que sirve y te da la pauta el nivel de concurrencia si había más gente afuera que adentro. Te diría que había el doble de gente afuera que adentro. Y los chicos que armaron esto tuvieron una muy buena iniciativa. Yo te diría que creo que a nivel nacional no le dieron bolilla al principio y cuando vieron que la cosa tomaba volumen subieron arriba del tren. pero creo que sirve y demostró además varias cosas. Primero las dos terceras partes de los que estaban oscilaban entre 18 y 40 años. Cosa que a mí me sorprendió porque generalmente dicen que son un partido de viejos. Y eso me puso contento y también me puso contento que de ese 30% restante que eran veteranos bueno me encontré con aquellos que todavía no están tocando el arpa con lo cual fueron encuentros emotivos. Creo además que quedó también en claro el interés de la gente y de los radicales en particular de participar porque no hubo invitaciones puntuales. Lo que salió salió en los diarios de acá de Santa Fe y un día salió en un diario nacional y cuando salió en un diario nacional empezó a salir en algunos diarios de otras provincias y entonces vos terminaste teniendo diputados senadores o gente o dirigentes partidarios que vinieron me consta desde Tierra del Fuego a Jujuy. Changi tengo una última pregunta ¿cómo lo ves? ¿es presidencial el apoyar o es ponerle una carga demasiado grande al inicio de su gestión? Pujaro no piensa en eso Pujaro lo que piensa es que tiene que asumir el compromiso que le depositó la ciudadanía tiene que hacer en el marco de una crisis nacional y de una difícil situación nacional y de obstáculos que nacionalmente se ponen cuando no se entregan las partidas que se tienen que entregar de hacer el mejor gobierno posible para solucionar los problemas o la mayor cantidad que pueda de los problemas que tienen los santafesinos Pujaro tiene vista la puesta la mirada nada más que en Santa Fe no piensa en otra cosa es absolutamente prematuro el tiempo dirá el tiempo dirá si hay reforma constitucional el tiempo dirá en la provincia el tiempo dirá si hay reelección el tiempo dirá si las necesidades de la sociedad lo empujan a mirar hacia otro estamento o continuar acá o nada es decir Pujaro lo que tiene puesta la mirada es en Santa Fe la recorre incansablemente lo conozco desde Purrete y es una de las causas por la cual en la provincia de Santa Fe en la última elección me volví a mover después de años que en Santa Fe no así en el resto del país sucedía porque acá no me movía creo que es una esperanza no solo para los santafesinos sino que desde Santa Fe se puede llegar a proyectar un modelo que es primero unidad partidaria y la unidad partidaria tiene que ser con aquello que en las líneas generales mantienen los pies dentro del plato ya el que sacó los pies del plato bueno que se vaya ahí a la libertad no sé cuánto o a otro lado y nos jodan por lo menos después unidad con los parecidos y una vez que a partir de la unidad interna y la unidad con los parecidos se logra el gobierno buscar puntos de contacto y unidad en 5 o 6 puntos que vienen a ser fundamentales para poder salir de una situación de crisis aguda como la que vive la argentina que son los que te permiten fijar políticas de Estado ese es el modelo santafesino que está dando resultados y yo creo que es un modelo absolutamente trasladable a nivel nacional si queremos salir de esta difícil situación y podemos de una vez por todas cumplir con parte de las aspiraciones y los sueños que los argentinos tenemos y que sería hora de que lo podamos concretar Chami, muchísimas gracias por tu tiempo no, al contrario gracias por la nota y saludos a tu audiencia punto final para este programa gracias por habernos acompañado nos reencontramos la próxima semana a esta misma hora y por esta misma señal hasta entonces Chami, muchísimas gracias 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 Chami, muchísimas gracias